¡Hola, guapis! ¡Pero qué guapas y guapos me venís hoy, eh! Pero me molaría verlos. Bueno, como sabéis, dentro de nada, 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 ya llega... ¡Toma el fin! Así que ya podemos empezar a pensar en ideas para ver qué haremos este día. Y por ello vengo a echaros un cable. Os he traído dos pinadas muy bonitas y nada difíciles de hacer. Así que, ¡vamos allá! Nos peinamos bien y tomamos un pedazo de pelo de un costado haciendo con este una coletita. Repetimos lo mismo con el otro lado, teniendo la misma cantidad de cabello a ambos lados. Ahora quitamos la gomita y giramos el pelo hasta casi el final. Lo sujetamos atrás con un gancho para que no nos moleste. Hacemos lo mismo con este lado. Al terminar, sacamos el gancho y con los dos mechones haremos una coletita. Separamos una porción de nuestro cabello, lo giramos y lo introducimos por dentro y alrededor de la coleta. Ahora lo amarramos con ganchos y repetimos la acción. Como veis, mi cabello lo he dividido en tres partes. La parte de la derecha no enrosco en la derecha, la parte de la izquierda en la izquierda y la del centro, pues por el centro. Y por último, hacemos lo mismo. Y así se queda por atrás. Si queréis, podéis añadirle flores, alguna diadema o ganchos bonitos para darle un toque más personal. Y este peinado es aún más sencillo. Tomamos un mechón de pelo y lo enganchamos atrás. Agarramos otro mechón y lo ponemos encima del anterior. La idea es ir tapando los ganchos con el cabello. Y repetimos la acción hasta que os quede como más os guste. ¿Qué os parece? La parte de abajo la podéis o planchar o rizar como más os guste. Y así queda... Dejadme en un comentario para saber si os han gustado o no. Y dale a like si quieres que haga más tutoriales de peinados. Eso sí, no puedo marcharme sin enviar unos saludos muy cariñosos a Michelle y a Daniela. Os envío muchos besitos. Bonicas. Y en realidad ya no mucho más. Solamente recordaros como siempre lo de las redes sociales que están abajo en el cuadro de descripción. Y que ojo es que bien nos veremos con otro tutorial para San Valentín. Muchos besitos guapi. Chau.